Gracias por ver el video. Tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja de que yo creo, yo creo, tenemos el medio a partir del cual tú puedes decidir si lo que haces merece o no merece la pena. Y en este caso es el niño y es la niña. Entonces cuando a mí me dicen que no sé o que mis investigaciones, yo digo, yo no valoro tanto mis investigaciones. Entonces, lo único que valoro es que en algún momento he dado permiso a que el niño y la niña entraran en el aula. Y alguno, es cierto, que ha descubierto que aunque estaban dentro del aula no habían entrado. ¿No? ¿Cuál es esa metodología de la que vamos a partir? Que siempre lo mismo. Es decir, me da igual hablar de geometría que de aritmética. Que siempre partimos de la misma metodología. ¿De cuáles? Pues no decir cómo se piensa y poner a disposición del alumno autocorrección. Ya está. Aquí hemos hablado, hay personas que ya repetís, como bien decís en el buen sentido, y otras pues, pues que es la primera vez. Bien, hemos hablado de variables. Hemos hablado de variables como el desarrollo de la observación, de la intuición, de la creatividad, del razonamiento. Y decíamos que esas variables eran muy valiosas para ese aprendizaje de la matemática, ese desarrollo del pensamiento matemático. Bien, pues es cierto, y de verdad que está sumamente demostrado, que la geometría en sí misma las aporta, las lleva. Lleva una observación, un desarrollo de la intuición, de la creatividad y del razonamiento. Es más, yo no sé por qué últimamente, pues como la geometría se deja siempre para el final, nunca se llega a ver. Bueno, eso por un lado. Disminuyendo muchísimo el poder de razonamiento de los alumnos. Muchísimo. El poder de intuición y el de observación, como decíamos antes. Luego, otra cosa que también quiero decir de la geometría, parece que es todo cálculo de perímetros y áreas. Y es muy importante, me parece muy bien, pero no es solo eso la geometría. Y de todo esto, pues discutiremos un poco. La importancia que tiene la secuenciación. Por ejemplo, si yo digo que ángulo es el espacio comprendido entre dos semirrectas, estoy diciendo algo bien o no. Sí, o bueno, eso es una semirrecta y otra semirrecta y ya está, ¿verdad? Vamos a ir empezando. Esos son dos semirrectas. Se tienen que cruzar las semirrectas, entonces no serían dos semirrectas, serían cuatro. Se tienen que tocar, bueno, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos, hablamos desde lo que nosotros conocemos. Como nosotros hablamos desde lo que nosotros conocemos, hay algo de lo que no somos conscientes. Es la necesidad que tenemos de enseñar desde el cerebro del que aprendo. Es decir, de la necesidad que tenemos de enseñar desde lo que el otro desconoce, no desde lo que yo conozco. Y ahí empieza una labor didáctica de un respeto al alumno, a alucinar. Total, que después de todo esto, de la importancia de una secuenciación, de la importancia de tener precisión en el vocabulario. La necesidad que tiene la geometría de soportar a una lógica, a un pensamiento lógico muy bien estructural. Evitando posibles falacias muy fáciles de colarse. Y todo esto decía, bueno, entonces, ¿de qué hablo? ¿Cómo empiezo yo? ¿Verdad? Alguro me mira y me dice, es verdad, José Antonio, ¿cómo empiezas? Y yo digo, bueno, habrá muchas cosas que no veamos. Yo lo que pido es que no, no critiquemos lo que no veamos. Que nos metamos en aquello que vamos a ver y veamos para qué nos sirve y cómo podemos aplicarlo lo mejor posible. He decidido entonces hablar de brujas, de hadas y de elfos. ¿Qué os parece? No hay pulsión. O padece mal, pues hablo de elfos, de hadas y de brujas. Ah, ¿por qué? Porque durante la tarde del viernes y la mañana del sábado yo creo que es algo agradable. Vamos. ¿Qué es una bruja? Pues algo que hoy falta mucho en los colegios. Dice alguien, ¿no has visto a mi compañera? Dice, no la has visto. Si la hubieras visto, no hablabas así. Vamos a ver. Vamos a ir a ver si vamos a bajar. Una bruja es una restricción. Es una condición. Es necesario para que la mente se desarrolle. Forma parte del desafío del reto intelectual. Lo que ocurre es que la palabra bruja en sí mismo es un poco despectiva y parece ser que entra en ese mundo de la marginación. Hay que marginar a las brujas. No, no. Son necesarias. ¿Sabes por qué son necesarias las brujas? Porque entonces no existirían las alas. Y alguien dice, ¿cómo desarrollo yo entonces el pensamiento matemático de la luz? Pues sin brujas es imposible. Porque la bruja no es la cosa mala. La bruja es la condición, la restricción. Intente multiplicar usted en una calculadora. Dice, ¿no vas a poner ejemplos de geometría? Digo, sí, pero luego, ahora no. ¿Alguien quiere que los ponga ahora? No hay ningún problema. Los ponemos ahora. Pero entonces no podemos hablar de brujas. Hay que tranquilizarse. 125 por 3. Multiplica 125 por 3. De tal forma que se sabe que en esa calculadora, ni la tecla del 1, ni la del 2, ni la del 3, funciona. Bien. Esa restricción forma parte de lo que nosotros entenderemos aquí, viernes y sábado, como bruja. Es una restricción. Construya un ángulo que determine el mínimo, o pírame el mínimo número de datos para calcular el perímetro de esta figura. No lo sé. Es una restricción. Pero, aunque parece muy fácil, son difíciles de localizar. Y si lo tenemos claro, de verdad que nos ayudará. Sobre todo en este tema de geometría. Restricción. Condición. ¿Qué hace el hada? Escucha. El hada jamás invalida lo que una bruja dice o hace. Nunca. Ah, llega la bruja del cuento y dice. Ah, si tocas el agua, entonces te convertirás en sapo. Anda. O sea que... Ah, y suelen ser condicionales. ¿Y qué tiene que ver la condicional? Ah, porque es de brujas y de hadas. Y de elfos. ¿Y qué diferencia hay entre unos y otros? No lo sé. Si el ángulo es mayor de 90 grados, entonces, si la suma de esos ángulos... Ay, qué pena. No hay construcción de la geometría sin un razonamiento lógico. Y no hay construcción del razonamiento lógico sin un vocabulario y un concepto claro. Es imposible seguir trabajando, si realmente no hacemos hincapié, que todo lo construiremos mediante condicionales. Ah, ¿qué quieres decir? Que dado un cuadrilátero, tú estás diciendo, sí, cuadrilátero, entonces, polígono de cuatro lados. Esa condición está en tu mente. Vamos a jugar con condiciones. Vamos a jugar con condicionales. Y vamos a empezar a inferir desde antecedente y consecuente. El hada nunca contradice a la bruja. Si tocas el agua, entonces te conviertes en sapo. Llega el hada a pared y dice el hada, ¿qué te ha dicho la bruja, tesoro? Pues, si toco el agua, me convierto en... ¿En? En sapo. Sí, la única. Mira, todos los demás, he visto la cara de todos los demás, digo, voy a preguntar, solo para animarme, ¿eh? Yo he dicho rana, pues todos los demás decían así. Menos ella, que se asegura, y yo no, así os hago. Bueno, pues, el hada no dice, no, 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 ¿eh? Vas a tocar el agua y no te vas a convertir. No, nunca. Eso lo hacemos mucho nosotros en la escuela. Y lo hacemos mucho figuradamente cuando trabajamos con el cerebro de nuestros alumnos. Un hada nunca puede contradecir las condiciones de la bruja. Un hada ayuda a superarlas, señores. Da posibilidades de que el que actúe piense para superarlas. Si toco el agua, entonces me convierto en sapo. Entonces dice el hada, ah, bueno, yo te voy a dar una flor mágica, que cuando le quites un pétalo, tú te elevarás del suelo un metro. Y podrás mantenerte elevado un metro del suelo, mientras existan pétalos en esa flor que tendrás que ir quitando de uno en uno. El hada, jamás el hada, invalida, las condiciones de la bruja. Alguien dice, ¿cuándo vamos a hablar de ángulos? Pues estamos hablando. Ese es el problema. Que la matemática nunca la hemos visto desde ese nivel de conciencia que realmente hay que ver. No es metodología, no. Y muchos de los que estamos aquí ya sabemos que no es metodología. Que es un estado mental, que es un nivel de conciencia. Que es algo cualitativo. Que tiene cualidades y calidad. Después viene lo cuantitativo. Así que, tú dices que una bruja es restrictiva, pone condiciones, y el hada ayuda a superar esas restricciones y esas condiciones. Cierto. Y ahí está. De eso hablaré. Mira, te voy a decir una cosa. Porque alguno me está mirando y dice, ¿quiere poner problemas ya de geometría? Bueno, pues os voy a poner uno para que mientras los que no quieran escuchar el cuento de las ángulos de la bruja, que vayan... Mira, se tienen cinco tiras. Una tira de un centímetro, otra de dos, otra de tres, de cuatro y de cinco respectivamente. ¿Visto? Se quiere saber cuántos triángulos distintos se pueden formar con esas tiras. De madera, por ejemplo, de papel, da igual. Y si no, si para alguno dice, no nos las puedes dar más largas, si es que la de un centímetro... Digo, bueno, pues mira, se tienen cinco tiras. De un metro, de dos, de tres, de cuatro y de cinco. Me da igual. Yo lo que quiero es que me digas cuántos triángulos puedes formar con esas cinco tiras. Bueno, ahí está. Yo ya me callo y os dejo. Y alguno dice, pero ¿y lo de los elfos cuándo? Y digo, ah, entonces qué, colega, entonces qué. O sea, que estoy con los elfos, dije cuándo, estoy con este. Y dice, pues casi era mejor lo otro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tú qué es? Vamos a ver. ¿Cuántos triángulos? Mira, a ver, no, pero si yo te dejo un rato. Vamos a hablar de eso. ¿Dónde está la bruja? Hay que reconocer a las brujas. Hay que reconocer a las brujas. Entonces, como ya hemos conseguido el de uno, dos y tres, ahora hay que conseguir otro. ¿No? El de uno, dos y cuatro, por ejemplo. O el de tres, dos y cinco, ¿no? Sí. No, 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 vamos a ver, yo con las cinco tiras se pueden repetir, pero porque solo cojo tres. Solo cojo tres. O sea, yo digo, si yo he cogido el uno, dos y el tres, ahora puedo coger, lo deshago y cojo dos, tres y cinco, o cuatro. No sé cuántos triángulos distintos, cuántos triángulos distintos se pueden formar con esas cinco tiras. Ya está, pero hay que decir que una vez que has utilizado tres no quiere decir que ya no, no lo puedas deshacer. Bueno, entonces, dime, cuéntame. ¿Uno? Ah, ninguno. Ninguno. O sea, de cuatro hemos pasado ninguno. Ahora, yo creo que no hay. No hay, hombre. ¿Cómo no va? Bueno. 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 Entonces, vamos por partes. ¿Quién ha conseguido el primero? El de uno, dos y tres. Tienes un triángulo que mide. Un lado, uno. Otro lado, dos. Y otro lado, tres. Mídelo de nuevo con tu regla. Y anota bien. Y me lo traes si es que no te has equivocado. Me lo traes. ¿Quién más tiene el de uno? El que tenga ya el de uno, dos y tres, que venga aquí. Pero eso sí. Tiene que venir bien eso. Vamos a ver. ¿De qué nos hemos dado cuenta? ¿De qué nos hemos dado cuenta? Uno, dos y tres. O dos, tres, cuatro. O dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Ah, tú. Has podido hacer el de dos, tres, cuatro. Y el de uno, dos, tres. Pero sin embargo, no se puede hacer el de uno, dos, cinco. Porque no son consecutivos. ¿Cómo que no llegan? Que no llegan porque no llegan. ¿Ya has conseguido? ¿Lo has medido ya? Pues esto no era más que un pequeño reto para que fuéramos viendo y conociendo y reconociendo a las brujas. ¿Eh? Nada más. Es decir, bueno, la bruja es necesaria. Tanto que fíjate si nos hemos hecho todos amigos de ella. Es necesario el reto. Es necesario el desafío. Y como no hay que decir cómo se piensa. Y hay que poner a disposición del alumno autocorrección. Bueno, yo pienso que estas actividades son propicias. Ahora vamos a ir acotando un poco más. Necesitamos hadas. No tiene ningún sentido que yo rete a un niño o a un grupo de niños o de niñas en la escuela y les deje ahí. Y diga, bueno, pues cuando quieras descubrir ya descubrirás si tienes suerte. Entonces tengo que propiciar hacerme con hadas para que también se las pueda ofrecer. Y el hada, respetando a la bruja, porque la tiene que respetar, pone, digamos, da esas, como decíamos antes, esas flores, ¿verdad? Que permiten elevarse un metro. Para que si es inteligente, cuidado. Si es inteligente el protagonista, la utilice cuando corresponde. Si dice, mira, aquí hay un río. Yo tengo que pasar al otro lado. Ah, tengo que pasar por el río, pero si toco el agua, entonces me convierto en sapo. Yo no quiero convertirme en sapo. Tengo aquí esta flor. Es ahora cuando necesito. Eso lo tiene que decidir él. Ojo, es también muy peligroso decirle, ah, mira, coge ahora la flor y quítale los pétalos que ahora vas a pasar por el agua. Ah, qué pena. Eso no es hada. Eso es una ridiculez. Vamos a seguir. ¿Y qué tienen que ver en esto los elfos? Bueno, vamos a ver. Los elfos son seres inmortales. Seres inmortales que tienen propiedades mágicas. Entonces yo lo que llevo buscando desde hace años es cosas inmortales en enseñanza y aprendizaje. En los procesos del enseñanza y aprendizaje. Ah, no puede ser inmortal un procedimiento. Jamás, señores, siempre caduca. Luego jamás un procedimiento será un elfo. Ah, qué maravilla. ¿Cómo hace esto José Antonio con las cuerdas? O, cómo hace esto aquel, no, no te sirve. Porque caducará. Lo que no caducará será un buen objetivo. El buen objetivo es pensar. Se están buscando métodos para pensar. La escuela está trabajando un montón en buscar métodos para pensar cuando pensar es el método. Entonces tenemos que ir entendiendo cada vez más que lo importante no es el procedimiento, es el objetivo. Y hoy somos muy esclavos del procedimiento. ¿Qué es lo que es inmortal? Pensar. Ah, comprender, relacionar, observar. Ahora, eso, eso valdrá siempre. ¿Cómo? ¿Cómo se piense o cómo se lea dentro de 200 años? Yo no lo sé. Leer es importante. ¿Pero por qué? Porque tú estás viendo unas letras ahí en un alfabeto. No, no, leer es traducir un mensaje. ¿Cómo se aprenda a leer dentro de 100 años? No lo sé. Pero estoy seguro que eso es inmortal. Bueno, dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿qué es inmortal? Pues esos son los elfos. Y además tienen propiedades mágicas. Entonces hay que incorporarlos lo antes posible. Y estos irán apareciendo a lo largo de estas horas. Yo, en tanto aparezcan. Y cuando yo vea que efectivamente podemos reconocerlos, porque es muy difícil de verlos, ¿eh? Ah, yo os los presento. Y os digo, aquí tenéis el primer elfo. Y tú vas a ver por qué yo he dicho que eran inmortales y tenían propiedades mágicas. Bueno, esto parece un curso de esoterismo. Hay que empezar con algo, ¿no? Hay que empezar con algo. Pero fíjate si es esotérico que todavía no vemos lo del triángulo este. Vamos a ver. Empecemos. Con uno, dos y tres. Tiras de uno, dos y tres. ¿Se podría formar algún triángulo? Con mucho cuidado. Claro. Pues si eres un chapuza, pues no. Pero si tú lo haces, ¿tú por qué haces así? Porque, ¿cómo te llamas? Sonia. Sonia. Que es que cuando decía yo que con mucho cuidado, ella me miraba y hacía así. Entonces yo, pues me pongo muy nervioso. Imagínate lo que es, ¿eh? Hablar. Y claro, los de atrás eran mucho, mucho más educados. Porque hacían así. Cuando yo decía con mucho cuidado. Hacía así. Pero ella no, jole. Ella hacía así. Claro, yo miraba los de atrás. Que era lo más normal. ¿Por qué, Sonia? ¿Por qué tú hacías así? ¿Por qué tú hacías así? Bueno, yo lo único que sé es que uno más dos da tres. Y que tres más dos da cinco. Y que hay que sumar dos en dos. No lo entiendo eso. ¿Sabes? Es que tú dices... Yo tengo tres números. Uno, dos y tres. Y tú dices que la suma de dos... Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. No puede ser igual. Uno, dos y tres. La suma de dos... Tiene que ser mayor que el tercero. O la suma de los dos menores... Tiene que ser mayor que el mayor. Porque si esto es el triángulo y es C, por ejemplo, el lado mayor, no formaría según Sonia. Yo estoy traduciendo a Sonia. Escucha, ¿eh? Que no sé nada de esto. Estoy traduciendo a Sonia que decía así. Luego ya vemos los otros calles así. ¿Qué tienen que decir? Dice Sonia. Si los dos más pequeños son mayores que el mayor, dice bien. Dice, pero si son iguales, dice José Antonio. Sonia, es imposible porque se ve... No sé si se ve por ahí un poquito la pizarra. Dice, es imposible porque uno más dos es igual a tres. Dice, entonces, ¿qué triángulo va a ver? Si no hay ángulo formado, no es imposible. Dice, claro. Entonces, lo que sí es posible, Sonia, es... Con dos, con tres y con cuatro, ¿no? Porque tres y dos, si son cinco, y entonces es mayor que el de cuatro. O sea, en tanto esto... Eso es lo que dice Sonia. Ojo, eso es lo que dice Sonia. Ah... Lo que sí es cierto es que muchos de los que estamos aquí, cuando intentamos construir un triángulo de uno, dos y tres y nos damos cuenta que no nos sale o que nos cuesta, entramos en lo que es una actividad física. Yo hago cien veces, cien ejemplos para ver si es posible o no es posible. Mientras que si pensamos con una mente matemática dentro de una actividad matemática, no necesitamos representar ningún triángulo. La diferencia entre el ensayo y el error por actividad física y saber geometría por desarrollo de pensamiento matemático es esta. Que yo no necesito dibujar ningún triángulo porque matemáticamente sé que es imposible. Claro, cuando ahora nos dicen esto, dicen, anda, ¿y cómo no he caído yo? Es verdad, ¿cómo...? Bien, ahora la pregunta es esta. Si bien es cierto que dos lados tienen que ser los dos menores mayores que el mayor, pregunto yo, ¿siempre que los dos menores sean mayor que mayor vamos a poder construir el triángulo? Porque es una condición necesaria. Porque es una condición necesaria, pero la es suficiente. De esto también trabaja mucho la geometría. Cuando la condicional se lee a si A entonces B o cuando se lee si A entonces y solo entonces B. A un triángulo, si el polígono es de tres lados, mire usted, es condición necesaria y suficiente para ser triángulo. Pero no es condición necesaria y suficiente que un polígono tenga cuatro lados para ser cuadrado. Es necesario que para ser cuadrado sea cuadrilátero, pero no es suficiente. ¿Qué más debe pasar? Y sabemos también que si tiene dos, tres y cuatro, pues hombre, lo que sí podemos asegurar es que no sabemos, ¿verdad? Si es posible o no. Porque como los dos menores suman más que el otro, entonces yo pregunto, ¿siempre que los dos menores sumen más que el tercero se puede construir el triángulo? ¿Tú tienes palillos de dos centímetros, de tres, de cuatro? ¿Puedes construirlo? ¿No dependerá no solo de la longitud, sino de los ángulos? ¿Claro o qué claro? ¿Qué claro? Si ha dicho claro, porque dice, uy, dice, voy a decir algo. Conclusión, señores. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que durante toda nuestra vida nos han enseñado a expresarnos con palabras, a veces vacías de actividad habitable y de comprensión y entendimiento. Yo solo me apoyo en dos cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar a aquel al que tengo que enseñar algo? ¿Cómo puedo hacer para escucharle? Me he preguntado durante mucho tiempo qué es escuchar y qué puedo hacer para dominar mi materia. Con esas dos vías de acceso me he metido en todo este meollo. Así que como ha dicho claro con tanta rotundidad, vamos a seguir hablando del dominio de nuestra materia. Mira, es preferible que se sepa muy poco, pero que se sepa muy bien a que se dé un barullo de contenidos que no sirven para nada. ¿Qué es base? Tú lo sabes. Tú has trabajado con las bases de un triángulo, de un cuadrilátero. ¿Cuántas bases tiene un polígono? ¿Cuántas bases? Dice alguno, no puedes seguir con las alas. ¿Cuántas bases tiene un polígono? ¿Tantas como lados? ¿O una sola? No. ¿Siempre? Depende. ¿No? ¿Pero base es una o es tantas como lados? Tantas como lados. Claro. Ese polígono es un pentágono. Ese polígono tiene tantas bases como lados. ¿Sí o no? No. Pero tiene bases. ¿O es una base solo la que tiene? ¿Cuántas bases tiene un triángulo? Que levante la mano el que crea que tiene una y mal puesta. La geometría está unida. En red. Ah, no lo sé. Yo no lo sé. Yo no sé si tiene tres o tiene una. Yo lo que sé es que este tiene cinco. ¿Cierto o no? Tantas como lados. La base. De este lado, ¿cuál es? ¿Cuál es? Esta. ¿Qué se entiende por base entonces? Pues yo que sé. Yo le he preguntado cuántas bases y todos han respondido. ¿Qué se entiende por base? No lo sé. Ah. Pero hay cosas. Mira. ¿Cómo se llama el punto ese donde se juntan las alturas de un triángulo? ¿Cómo era? Vértice del centro, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era el de las alturas? ¿Era ortocentro, era? ¿Era el ortocentro? ¿Sí? El punto donde se juntaban las tres alturas de un triángulo, ¿no? ¿Cuántas alturas tiene el triángulo? Y si tiene tres alturas, tiene que tener tres bases. Porque entonces no tiene tres alturas. Y entonces no tendría ningún punto donde se juntarían las alturas. Lo cual quiere decir que un polígono tiene tantas bases como la. Lo cual quiere decir que se tiene cinco bases. O que depende. Depende si es cóncavo, convexo. Madre mía, de verdad, esto es la pena. Cóncavo. Y dice, pero no se puede empezar por las cosas normales. Desde abajo. Vamos a ver, no os preocupéis. Estamos preparando cosas. Ángulo, dicen algunos, que es una, la región del plano como una, dos semiplanos. ¿No? Esto es un plano, un semiplano, otro semiplano, y ahí, ¿verdad? La región del plano como una, dos semiplanos, parece ser que es una definición aceptada de ángulo. ¿Qué ocurre? Que yo necesito saber, ¿qué es semiplano? Tú muy bien lo has dicho. ¿Qué es base? Yo qué sé. Vamos a ver. El método expositivo tiene un afán, que es que el otro repita lo antes posible lo que tú estás diciendo. Desde ese afán, hemos siempre enseñado partiendo del vocabulario que él tiene que oír. Yo digo, no, cambiemos eso. Dejemos la palabra base, dejemos la palabra ángulo, dejemos la palabra semiplano para el final. Partamos del lenguaje del niño. Primero que comprende, y una vez que ha comprendido, entonces enunciamos aquello, cómo se dice, cómo se dibuja, cómo se escribe. Aun aceptando esto, en algunos libros veo que, efectivamente, ángulo es la región del plano como una, dos semiplanos. Pero no dicen nada de cómo están generados esos dos semiplanes. Lo cual quiere decir que, mire usted, una recta genera dos semiplanes y otra recta genera otros semiplanes. Observen cómo este semiplano y ese semiplano tienen una parte en común que, efectivamente, no puede ser ángulo. Conclusión. Hay que decir algo más. Generado por dos rectas que se cortan. O dos rectas secantes. Entonces hay que meter el concepto recta, sí. Y el de secantes, sí. Y el de posiciones en el plano, entonces, sí. Y el de... ¡Oh! Nos damos cuenta que es tanto lo que hay que ir metiendo que no sabemos muchas veces por dónde empezar o cómo empezar. Yo digo, empieza por el principio. El tan gran es un puzzle geométrico que recortaremos, que trabajaremos aquí, que a partir de esa manipulación saldrá cantidad de conceptos geométricos. Y que he decidido eso, dado el tiempo que teníamos, porque la inteligencia, como decía Montessori, de los niños, está en las manos, para que toquemos. Y para que nos demos cuenta de la potencia y de la grandeza que puede tener un material. Si yo digo, vamos a ver, hay que encontrar a un triángulo y hay que dibujar un triángulo, si yo te doy los tres lados, tú no tienes ningún problema. Un triángulo viene determinado por sus tres lados, es decir, es capaz de ser identificado de entre todos los demás, triángulo. Pero si yo te doy los tres ángulos, tú no lo determines. Porque hay cantidad de triángulos que con esos ángulos se pueden dibujar. Pero si yo te doy dos lados y un ángulo, ¡ay! la cosa ya cambia. Y si te doy dos ángulos y una A, la cosa ya cambia. ¿Veis? ¿Qué es lo que determina? No lo sé. Pero a veces damos cosas que no determinan, que son accidentales. Lo que importa es que se encuentre lo esencial. ¿Cómo se encuentra lo esencial? Cuando él es protagonista activo de ese aprendizaje. ¿Cómo es protagonista activo de ese aprendizaje? Cuando habla. Y viene el primer elfo. Elfo. Los elfos son muy peligrosos de entender. Habla con los niños para escucharles a ellos. No para que te escuchen a ti. Este es el elfo. El elfo dice, cuando hables, cuando hables con tus alumnos, habla para escucharles, no para que te escuchen a ti. Dices, eso es imposible, José Antonio. Digo, por eso es elfo. Esa paradoja la hace elfo. ¿Cómo es posible que yo les hable para escucharles a él? Yo tendré que hablarles para que me escuchen a mí. Oh, no hace elfo. Eso es, eso es mortal. Eso no es inmortal. Y además no tiene, no tiene propiedades mágicas. Bueno, entonces, aquí se ha liado. No, no se ha liado nada. Lo bueno es que hemos permitido que su mente se haya centrado durante unos segundos, nada más, en diferenciar y en poder expresar y ser consciente de esa diferenciación. ¿Sabes cuál es el problema? Muchas veces decimos, nosotros lo decimos. Si es que se lo estoy diciendo constantemente, José Antonio. Mira que se lo digo. Pero ¿cuánto tienen que sumar los ángulos de un tema? Pero si se lo he dicho, mira, todos los días. Y qué chico que no me hacen. Mira, yo recuerdo también, todo, ¿eh? Sobre todo una anécdota muy, muy, muy interesante con la pregunta de un problema. Les decían, mira, tienes que leer siempre la pregunta. Lee el problema, lee la pregunta cinco o seis veces. Entérate de lo que te preguntan. Y dice, nunca, 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 José Antonio, nunca, les entra. Bueno, pues de verdad que no nos debe costar a nosotros entender que o favorecemos el estado metacognitivo de aquel que aprende o no servirá absolutamente nada de lo que aprende. No se trata de que yo le diga. Se trata de que ella sea consciente de lo que está aprendiendo. Esto es la grandeza. Mira, parte del cerebro, parte del cerebro, trabaja en la conquista del concepto. Y otra parte, trabaja en entender qué se está conquistando. Son las dos llaves con las que tú tienes que trabajar. Así que, cuando me cuentan esto de la pregunta, te pongo este ejemplo. Yo voy a hablar con los niños, nada, de forma anecdótica. No me conocen de nada. Y les digo, bueno, voy a contaros unas historias que las tenéis que escribir. Son niños de diez años. Empieza la primera historia. La primera historia es esta. Una señora que se llama Marta, tiene no sé cuántos años, bla, 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 yo, venga. Y cuando ya llevan diez líneas, los de quinto, pues así, mira. Mira, mirando a su profesora, a ver si le decía a su profesora, dile, qué se está pasando, ¿no? Porque como hoy no hay brujas, y las hadas se confunden, pues qué le vamos a hacer. Bueno, pues allí yo dictaba dónde vivía Marta, tal, no sé qué. Y luego preguntaba, preguntaba. ¿Cómo se llama la señora? Marta era la respuesta. Claro, cuando yo preguntaba esto, pues todos se me quedaban mirando. Claro, porque no había armas cerca, ¿sabes? Y no entendían nada. Yo les dije, muy serio, segunda historia. Vengo a pearla, digo, raro. Un camión de trece toneladas va de Madrid a Valencia, etc. Que lleva la tomate. Ahora, ya, está a las cuatro líneas. ¿Cuál es la carga del camión? Tomate. Tercera historia, todo tranquilo. Uno, levanta la mano. ¿Puede usted decir la pregunta antes? Veinte minutos, señores. Veinte minutos. Yo, esto es lo que predico. Yo no predico cómo vamos a ver aquí toda la geometría, ¿no? Y vamos a ver cosas de verdad, eso no quiere decir, sino, ¿qué puedo hacer para que él sea consciente? ¿Qué puedo hacer para que efectivamente una parte del... Trabaje con esas dos llaves, una parte del cerebro esté en ese concepto que está aprendiendo, pero otra esté siendo consciente de aquello que se está aprendiendo. ¿Para qué quieres la pregunta? Porque yo sé si... a ver lo que tengo que escribir. Claro, en 20 minutos fueron conscientes de la importancia de una pregunta. En 5 años no habían sido conscientes, porque siempre se les había dicho lo importante que era la pregunta. En 10 segundos seís conscientes de una diferenciación a veces que nunca... Anda, ahora me he dado cuenta que... Ahora acabas de ser conscientes, señales. El aspecto metacognitivo es fundamental en el aprendizaje de la matemática. No en la enseñanza, en el aprendizaje de la matemática. Que el problema que tenemos en esta escuela que todavía nos arropa es que en vez de construir juntos el conocimiento, nos han enseñado a que yo lo sé. Y señores, de verdad, este es el mayor de los problemas. No tenemos ni idea de nada. De nada. Pero más grande es la lección que puede dar una escuela. De utilizar la geometría como medio para decir... Necesitamos escucharnos unos a otros. Necesitamos compartir ideas. Necesitamos resolver... No sé, crear estrategias conjuntas. Pero si no sabemos absolutamente nada. No, la escuela lo que enseña es... Intenta aprender este texto bien, porque esa es la respuesta. La escuela dice que existen respuestas. La escuela debe decir... Existen preguntas. Intenta hacerte preguntas, tío. Entonces, no pasa nada. Nadie sabe nada de plan. Nadie sabe nada de nada. Tenemos un papel y si Victoria dice que nunca acaba, no acaba nunca. Porque Victoria es lo más grande que a mí me ha sucedido. Dice Victoria. Es una pena, José Antonio, que no lo hayas dicho antes con lo nerviosa que salí. El niño es un ser... El principal. Él es el importante. Tú no eres el importante. Vamos a ver. Yo soy el que tiene que partir de lo que ella ve. Y transformar automáticamente todo eso. Yo no regalo absolutamente a nadie. Si la ve recta o no la ve recta. Entonces es más el estado mental con el que yo me comunico. Lo que enseña y abre la mente a una disposición de verdad superior. El niño es un ser superior. Entonces, el niño que dice. Que nunca acaba. Le digo al niño, adelante, tesoro. Sé feliz. Tira para adelante. ¿Y qué hace? Dime qué hace. No lo sé. Yo tengo que jugar con dos cosas. Que son los materiales para la enseñanza de la matemática. La evidencia y la realidad. ¿Por qué son los materiales para la enseñanza de la matemática la evidencia y la realidad? Porque la matemática es una actividad mental. Entonces hay que verlo claro. Hay que verlo claro. No es que yo utilizo bloque lógico. Y quiero hacerlo bloque lógico. Y quiero hacerlo bloque lógico. No, pero que vamos viendo que no. La está liando. Entonces vamos a ver. Esto. Victoria dice que no acaba, que no acabe. Yo digo, venga, demuéstramelo. ¿Qué hace Victoria? Tú sé feliz. Y tú dime lo que harías. Para demostrarte. Sí. Porque eso, a eso tiene que enseñar la escuela. La escuela tiene que enseñar a desarrollar la observación. La explicación. La fundamentación. Eso es lo que tiene que desarrollar. No pasa nada. Explícalo. Demuéstralo. Dime cómo lo harías tú. Dime en qué te apoyas. Hombre, eso es lo que tú has dicho. ¿Cuál es la verdad? Si la verdad a mí ya no me importa. Si lo que importa es lo que yo dejo en tu mente. Eso es lo que realmente importa. Vamos a ver. La línea recta se dibuja así. Se dibuja así en toda pizarra. Porque yo debo dar a la intuición del niño. Que si más pizarra hubiera, si más papel hubiera, más recta llovería. Es el dominio plano en el cual estoy trabajando el que determina en este caso unos extremos que parece ser son de la red. Pero en definitiva es el corte de ese dominio plano. Si yo pongo más papel, más recta yo puedo ver. Ya está. Hacer esto entonces es peligroso si no se determina. Porque mañana no podré descubrir propiedades ni de semirrectas ni de nada. Confundiré absolutamente todo. Ya veremos luego cómo avanzamos. Espero a más velocidad. Gran velocidad. Eso no es una línea recta. Eso como mucho es un trazo rectilíneo. Pero bueno, yo ya decía línea recta y línea curva. Yo sigo con ello. ¿Qué ves? Una línea curva. ¿Qué ves? Vemos todos. Entonces dime, ¿qué puedes decir de estas líneas curvas? Venga. Que siguen el mismo trazado. Que siguen el mismo trazado. Venga. Así que tenemos dos líneas curvas. Vístalo. Míralo. Que siguen el mismo trazado. ¿Por qué siguen el mismo trazado. ¿Por qué siguen el mismo trazado? Porque ahora doblan papeles ya no son iguales. Además, esta figura de pie ya abierta. ¿Quiere decir que si doblan papeles son iguales? Bien, doblado está. ¿Son iguales o no? ¿Quiere enseñar la otra cara de aquel? Esta cara. Vamos a ver, entonces, si es tan poco, ¿por qué decimos que son iguales que no lo son? Es ella. Vale. Otro elfo. Otro elfo. De verdad. Vamos a ver, esto es muy sencillo. Pero luego vamos a ver cosas muy complejas. Que van a ser igual de sencillas, de verdad. Lo vais a ver que van a ser igual de sencillas. ¿Cuál es el otro elfo? El otro elfo es este. ¿Cómo conseguir que ella me diga a mí lo que yo tengo que decirle a ella? Esto es. Ese elfo tiene unas propiedades mágicas maravillosas. Para mantener el aprendizaje perpetuo. Y es inmortal. Es inmortal. Nunca jamás caducará en la enseñanza, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que no caduca? Permitir que ella te diga a ti lo que tú quieres decirle a ella. ¿Qué quiero decirle yo? ¿Qué diferencias? ¿Cuál es la cerrada y cuál es la abierta? Yo no sé. Yo no sé nada de cerrada y de abierta. Y si alguno de los que está aquí, que lo sepa, que salga ahora y que me cuente. Ah, dice ella, dice ella que sí que hay diferencias. Pero que es que esta está cerrada y esta está abierta. Perfecto. Qué pena. Dice, ¿por qué? Digo, porque está utilizando siempre el lenguaje objeto de la matemática. No pasa nada. Yo le digo, oye, ¿y esta cómo está? ¿Abierta o cerrada? ¿Y por qué pregunto yo así? Porque ella me ha dejado el lenguaje abierto y cerrado. Si ella me hubiera dicho, uy, no, 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 es que una está junta y otra separada. Yo hubiera preguntado, ¿y esta está junta o separada? Y yo hubiera dicho, ay, no, 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 es que una está pegada y otra está... Yo hubiera preguntado, ¿esta está pegada? ¿Por qué pregunto yo, esta está cerrada y abierta? Pues porque estoy en un proceso respetando su lenguaje. ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices? Victoria. Victoria, esta. Y esta. Y esta. Pues yo le digo a lo que tú llamas curva abierta, en matemáticas también se llama curva abierta, a lo que tú le dices. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, el lenguaje que está utilizando Victoria es el lenguaje objeto de la matemática. Es perfecto. Pero que vale cualquier otro. Pero que no por eso yo digo, ay, yo lo hice. José Antonio, ya se lo sabían, ¿eh? Sí, sí, ya lo sabían porque decían todas las líneas... Bueno, esperemos a ver. Han utilizado ese lenguaje. Sigue a ver qué saben. Línea recta. Línea curva. Curva abierta. Curva cerrada. Necesito... Vamos a ver. Que miremos aquí. Son pequeños desafíos. Son algo muy sencillo para... Aquí, ¿qué vemos? ¿Lo vemos ya? ¿Eh? ¿Qué vemos? Dime qué pasa con esa ley. Y ahora dime, mírame a mí. A ver, ¿en qué medida yo hablo contigo? O te incomodo. O te invito a decir lo que tienes que decir. Nada. Entonces, yo te digo ahora, ¿y qué pasa con estas líneas? ¿Qué pasa? Escucho tus palabras. No te das cuenta que ya hemos evitado un obstáculo grande. Se cruzan, se juntan, se pegan. Bueno, yo siempre pregunto, ¿por qué tú nunca tienes nada que decir? Alguien dice, ¿cómo te salió? Digo, bien. ¿Por qué? Digo, porque no tengo nada que hacer. No tengo nada que decir. Otra cosa es que yo entro al aula queriendo decir que ámbulo es el espacio comprendido entre los semirrectos. Si yo quiero decir eso, me puede salir bien o mal, porque ya tengo un parámetro a partir del cual miro. Pero si yo entro al aula sabiendo que no tengo nada que decir, pues evidentemente todo saldrá bien. Oye, ojo, la grandeza de esto es que tú tienes tan bien preparada la clase que efectivamente el niño aprende mucho. Ojo con esto. Esto es muy peligroso. No oír que yo no tengo nada que decir no significa en modo alguno que se pueda malinterpretar esto. Significa que yo siempre hago caso al alumno. Y es él el que me dice, me devuelve a mí. Él el que me devuelve a mí. Lo que yo quiero escuchar. Mira, voy a hacer una cosa. Hablo contigo. ¿Cómo te llamas? Juan. Y yo te digo, ¿qué ves? Imagínate que ahora delante de todos, cuando yo le pregunto, ¿qué ves? Me dicen, dos patos volando. Alguno dice, esquizofrenia, esquizofrenia. No, 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 el problema es que cuando tú haces una pregunta, tú estás esperando la respuesta. Y si tú haces una pregunta para esperar la respuesta, tú no conduces al niño. Tú manipulas la mente hasta encontrar esa coincidencia. De ahí que creamos y de ahí que muchas veces no abordemos más procedimientos innovadores. Porque creemos que cuando un niño responde si coincide con lo que yo espero es correcto y si coincide con lo que no coincide es incorrecto. No es verdad. Si es que no tienes que coincidir con nada. Él, ¿qué dice? Dos niñas rectas. Perfecto. Dos niñas rectas. Y ahora sigo con él y le hablo esto. ¿Y ahora qué pasa? Tú dímelo. Dímelo. No, hombre. No puedes. Juan, ¿no? Juan, te va a pasar. Eduardo. Juan. No, perdón. Juan. Vamos a ver. Lo que nunca puedes hacer es traicionarte. Tú ni yo. Perdón, a mí, respecto a lo que ve tu mente. ¿Tú no has pensado que jamás un niño va a engañarte con respecto a lo que ve? ¿Tú no has pensado en esto? ¿Tú no has pensado que cuando a un niño le dices qué ves, un niño nunca jamás piensa, veo dos líneas rectas que se cortan en un punto. Pero le voy a decir una circunferencia para que se joda. Nunca. Nunca jamás. Nunca. Siempre te dice lo que ve. Hasta que tú le enseñas en algún momento que decir lo que ve no conviene para su salud. Y que entonces conviene mucho que intente adivinar lo que tú quieres oír. Y a partir de ese momento ni geometría ni nada de nada. Pero Juan, pero de verdad que es muy importante. Es muy importante tu pregunta. Es muy importante tu intervención. Para la metodología. Y ahora yo te digo, perdón, perdón. Y yo te digo, Yara, y ahora yo te digo, ¿qué ves? Tú dime lo que quieres. Yo te digo, ¿qué ves? No olvido de cruzar. Cruzan es la palabra que él me ha dicho a mí. Como yo estoy a su servicio, yo tengo que recoger su lenguaje para que él me entienda a mí. Porque yo tengo que enseñar desde el cerebro del que aprende. No desde el cerebro del que aprende. Como yo tengo que enseñar desde el cerebro del que aprende. Él dice que se cruzan. Perfecto. Imagínate que ahora, Juan, yo abro esto que decía tu compañera, ¿no? Que decía, y yo te pregunto ahora, oye, ¿y se cruzan por aquí? Dice, nunca falla, José Antonio, nunca. Dice, poco presumido, no. ¿Cómo voy a fallar? Si no tengo nada para ponerlo, ¿cómo me doy? Si yo no tengo que fallar nada, ni tengo que acertar, si es que ni falla la pierna. Es que escucho. ¿Por qué le pregunto se cruzan por aquí? Porque no ha dicho se cruzan. ¿Cómo voy a...? Es imposible. Ahora, si lo que yo voy es a ver si me dice que se corta, como me ha dicho se cruzan. Y cruzar, cuando tú te cruzas, con las tijeras, ¿cómo se dice? Y... Manipulación, manipulación, manipulación. No. Me da igual. Quiere decir, da igual. Nunca jamás les vas a hacer más lío. Porque es como si tú dijeras, ah, yo voy a... No, ahora eso sí, yo tengo clarísimo que es lo que quiero que aprendan. En este caso que trabajamos, ahora, escucha, ahora saco folios sin ningún problema y reglas. Y les digo que intenten ver posibles posiciones de rectas en el plano. Y es curiosísimo cómo, escuchándoles, te das cuenta de muchas... Perdón, posiciones de dos rectas en el plano. ¿Cómo? Escuchándoles te das cuenta de muchísimas cosas. Entonces, algunos... Las rectas secantes las clasifican, las ven de distinta manera, en tanto a que la apertura de unas o de otras sea mayor o menor, la de arriba o la de abajo. Ven, otras distintas, las perpendiculares. ¿Por qué no partimos de ahí? Les hemos permitido, o incluso dibujadas por... ¿Eh? Les hemos permitido a los niños que nos digan que ven, si realmente son o no son iguales. Porque las perpendiculares las hemos puesto en distintas posiciones. Las secantes, no perpendiculares, en otras posiciones. Les hemos permitido a los niños decir, ¿qué ves? ¿Qué diferencias encuentras? Estas son iguales. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no somos felices? Dicen, sí, pero para niños... Mira, sé feliz. Sé feliz y habla conmigo y nos vamos ya a tomar café. ¿Jugamos todos? ¿Jugamos todos? ¿Quieres jugar tú sola? ¿Mejor todos? Es una buena persona, ¿no? Como Victoria. Yo, 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 yo. Victoria, yo, yo, yo. Y no dejo jugar a nadie. Una pena. Una pena. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dime. ¿Qué ves? Un huevo frito. Un huevo frito. Dos círculos. A... Para avanzar, te voy a dibujar otro huevo frito. ¿Por qué no? Vamos a ver. Vamos a ver. No. No. ¿Por qué esto? Tengo que hablar. Vamos a ver. Lo importante de verdad es... Tú tienes estas dos cosas, nada más. Aprender a escuchar y a dominar tu materia. Dominar es estudiar tú. Tú solo. Comprender, entender, levantarte muchas veces sabiendo que no lo has entendido. Que no, que no lo ves. Y eso nos ha pasado a todos. Y es grande cuando lo terminas de ver. Pero claro, porque eso es estudiar, ¿no? Estudiar no es decir, ya lo veo, ya me lo sé. Yo digo, mira, ¿a poco has estudiado? O diría, ya me lo sé. Pues porque yo muchas veces me siento y me levanto tras muchas más diciendo, todavía, no me lo sé. Porque todavía no lo veo. No lo veo. Y tengo que verlo. ¿Quién habla? ¿Quién es la del huevo frito? Bueno, pues las dos. Las dos. ¿Por qué es un huevo frito? Porque la yema está sobre la cara. ¿Cuál es la yema? El de que viene la chica. El pequeño, ¿qué? Hay un círculo pequeño. Si hay un círculo pequeño, hay entonces uno grande. Cierto. O sea, hay un círculo grande fuera. Y el pequeño, y un círculo pequeño. ¿No está aquí el círculo grande fuera? ¿Ese? Bocadillo. Dime. Entonces no es un huevo. Pero si te dicen que sí, tú me estás diciendo que no. Ahora que sí. ¿Es un huevo o no es un huevo? No, pero es bueno, me gusta comer, pero estaría más un parado de carne. Vamos a ver. Este es un huevo... En condiciones. Perdón, perdón. No tendría... Vamos a ver. Como no puedo borrar, no tendría que haber hecho eso. Lo siento. Vamos a ver. Este es un huevo con yema dentro. Y este es un huevo con yema fuera. Bueno, no. Es un bocadillo de uno que está pensando. Así que un bocadillo de uno que está pensando y una yema fuera del huevo, es lo mismo. ¿Cómo que no? Ya me contarás. Díselo a tu. Bueno, entonces yo voy viendo en qué medida. Bueno, las palabras que ellos han puesto se asocian correctamente con esta diferenciación. A partir de ahí están conseguidas las posiciones de dos circunferencias en el plano. Después hablaremos de que la matemática, para diferenciarlas, también tiene sus palabras tangentes, interiores, secantes, exteriores. Entonces, no lo sé. ¿Qué más da si ahora lo vas a aceptar? Ahora, pero si yo te digo que aquí hay diferencias, puede ocurrir que un niño diga, ¿cómo la va a ver si siempre hay una grande y una pequeña si siempre son dos? ¿Dónde están las diferencias? Posiciones de dos circunferencias en el plano. Y dice, pues las dos y ya está. ¿Cómo soy consciente yo de que cada una de esas es una posición distinta? ¿Por qué? Yo notaba varias cosas. Una, que los niños, esto, está mal dibujado, pero bueno, no es recto. Te decían rápidamente que este ángulo era mayor que este. Por supuesto, por supuesto, este es mucho mayor que este. Bueno, entonces, después de lo que hemos visto en la primera sesión, ya hay cosas que no vamos a explicar. Yo me quedo y me pregunto por qué dicen lo que dicen o por qué hacen lo que hacen. Y discutimos cómo generar el concepto de ángulo. Importantísimo entonces entender que no es cuestión de agudos ni de obtusos, de palabras, como decimos, sino de conceptos claros. Y veíamos que uno de los problemas que tenía el niño en el concepto de ángulo era que lo generaba, lo generaba en su mente como espacio comprendido entre dos semirrectas. Él dice, hombre, pues este espacio es mayor que este. ¿Cómo narices veo yo a esto? Entonces, se nos ocurrió lo siguiente. Digo esto, por favor, porque lo que pretendo es que se te ocurra a ti cualquier cosa en función del objetivo que decíamos antes. El procedimiento caduca, el objetivo no. Entonces, se nos ocurrió empezar a verlo como apertura. De tal forma que nosotros decíamos, siempre decimos, voy a ir un poquito más deprisa, pero siempre decimos lo mismo. ¿Qué ves? ¿Qué pasa? ¿Qué se abre? ¿Qué ves cuando se abre? Esto es lo mismo, ya siempre. Es simplemente relajarte y escuchar. Bueno, entonces yo decía, bueno, ¿qué ves? Y entonces decían, dímelo tú, ¿qué ves? Para que no me invente yo un vocabulario. ¿Qué ves? Un comecocos. Bien. Bien, vamos a hacer una cosa. Este comecocos, ahora, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando con los comecocos? ¿Tiene la boca más pequeña y ahora? Abra la boca. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar la boca abierta, de tal forma que voy a coger otro comecocos. Y cuando el otro comecocos, abre la boca, como la tiene esto, y te dice, ya, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver si es verdad. Entonces, mira, este es otro comecocos. Y entonces, ahí no sé si se ve bien, ¿eh? No sé si se ve bien, porque el color, pero bueno. Ah, ¿ya? Bueno, pero llega un momento. Es el niño. Ya estamos partiendo de una idea que va a generar una inducción que no va a ser falsa. Está abriendo la boca lo mismo. Yo utilizo lo cabrón de vuestro. ¿Cómo es posible que abra la boca lo mismo un comecocos más pequeño? Un comecocos. ¿Y este tiene la boca abierta como los otros? No. Ah. ¿Y ahora? No. Ahora quizás. No. ¿Se ha pasado o no? ¿Se ha pasado? Bueno, llega un momento que el niño ve que hay algo en común. Y que con independencia de cuánto de grande sean los círculos, o los comecocos, hay un momento en el que todos tienen abierta la boca, abren la boca igual. ¿Cómo es posible que abran la boca igual? Tienen que verlo eso. Tienen que ver la igualdad de la apertura. No la igualdad ni la grandeza del tamaño de la cartulina. Hasta llegar a extraer. ¿Qué pasa? Que yo trabajo ahora con el primero con el que trabaja, voy abriendo, 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 abriendo. Es el ángulo completo. Es todo cuando se abre la boca toda, toda la boca. Ese es el primer ángulo con el que yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar con este ángulo, no, ángulo completo. Es el que te... No, no me hagáis caso ya de ángulo completo, perdón, con el vocabulario de la matemática. O sea, ya siempre es igual. Primero partimos de tu lenguaje, tú comprendes el concepto, tú me dejas a mí. Yo te digo cómo se dice lo que tú dices en matemáticas. Ángulo completo. A partir del ángulo completo, yo puedo abrir la mitad del ángulo completo, la cuarta parte del ángulo completo, la mitad de la mitad del ángulo completo. Puedo ir poniendo nombres, hasta trabajar con el recto. ¿Cómo? Con el recto, como unidad. Ah, pero yo tengo que trabajar como apertura. Entonces, ¿qué hago? Voy dibujando. Y entonces van viendo ellos, tienen que ir marcando cuánto se ha abierto. Es la apertura. Y hacemos una cosa. Yo recorto, no sé si desde ahí se ve bien, no se ve, no. Ah, perdón, perdón, perdón. Esto es peor que... Vamos a ver, si yo recorto esto con unas tijeras y le digo que vamos a ir viendo qué de los otros dibujos se ha abierto más o se ha abierto menos, lo que tenemos que llegar juntos es a darnos cuenta de algo. Que yo tengo que hacer coincidir para ver si esta apertura es mayor o menor que esta, su vértice y su lado. Entonces el niño que tiene esto recortado, lo pone aquí y dice, no, no, esto se ha abierto mucho más. Bueno, pues el objetivo es tener también un vocabulario correcto. Entonces yo me daba cuenta, cuento este par de anécdotas. Entonces me daba cuenta que los niños cuando tenían que describir a cualquier dibujo geométrico, todo era rayas y cosas de estas. Voy a poner un ejemplo y vamos a trabajar aquí con un juego que a mi juicio nos va a servir bastante. Objetivo, cómo permitir que el alumno se exprese correctamente desde muy temprana edad. Esto de juego lo podéis hacer a cualquier edad. Gracias. 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 Gracias.